Tamaulipasquero yo soy, es un orgullo ser esta región, juntos visitaremos cada rincón de nuestro bonito pueblo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Este es un video más de su amigo el Tamaulipasquero. El día de hoy me encuentro aquí en el Salto del Tigre, este centro recreativo que se encuentra en el municipio de Güemes, Tamaulipas, en la localidad del Olmo. Acompáñenme amigos en esta aventura que estoy seguro que les da encantar. Lo concurrido que está venir para acá y lo concurrido que está también por personas de esta localidad y turistas que también vienen a pasear con sus familias a este rinconcito de Tamaulipas, acá en la región citrícola de nuestro estado. Y pues fíjense, vamos en camino a la aventura al Salto del Tigre, amigos. Acuérdense que cuando viene uno al río, pues bueno, viene con esta emoción de venirse a echarse un chapuzón en familia. La verdad es que está muy bonito venir para acá, está bien tranquilo y sobre todo, pues bueno, es un ambiente 100% familiar, amigos. Recuerden venir los fines de semana en compañía de su familia. Y es una experiencia inolvidable que vale la pena que la vengan a conocer, a visitar y sobre todo disfrutar en compañía de su familia, de sus hijos, de su pareja, de sus amigos. Este bonito lugar al que ahorita vamos nosotros a llegar y sobre todo, pues bueno, este video es para que ustedes se den una idea de todo lo que tiene Tamaulipas y sobre todo que si eres de Tamaulipas, pues debes de conocer. Este lugar se encuentra a tan solo 30, 40 minutos de la capital, en Ciudad Victoria. Y pues bueno, la verdad es que es toda una experiencia que recomiendo venir a visitar. Bien, amigos, lo verde que se ve y sobre todo, pues lo tranquilo que está. Estamos a tan solo 40 minutos de la capital, en Ciudad Victoria. Y pues bueno, venir a este balneario, el Salto del Tigre, la verdad es que es algo que sin duda alguna tú tienes que venir a disfrutar y sobre todo vivir esta experiencia, amigos. Pero nosotros, pues bueno, hacemos este video, trato de hacerlo para que ustedes se den una idea de todos los atractivos turísticos que hay en Tamaulipas, que se encuentran muy cerca para las familias y sobre todo que están muy accesibles. Entonces, cualquiera puede venir a este tipo de lugares porque, pues bueno, cómodamente tú puedes venir en tu vehículo, no necesitas traer una camioneta para llegar al lugar. Puedes venir con poco dinero porque pues no necesitas mucho para venir a este tipo de lugares. Y sobre todo, pues es muy cómodo, tranquilo para ti o tu familia venir a visitar este rinconcito de nuestro estado. Pues acompáñenos, sigan al pendiente de este video, que es hasta el final. Espero que les agrade tanto como a mí y vivan esta experiencia que la verdad estoy convencido que les va a encantar. Fíjense, amigos, este paisaje fenomenal ya para llegar aquí al balneario del Salto del Tigre, está a la falda de la sierra. La verdad es que, pues es todo una aventura venir para acá y sobre todo, pues bueno, ahorita ustedes se van a dar cuenta de lo que hablo cuando hago este video. Y la emoción que me da venir para acá porque, pues bueno, la verdad es que el agua está muy cristalina, está muy agradable, está fría, fresca y está muy confortable el lugar. Yo les pediría nada más que cuando vengan a hacer ustedes este recorrido en familia, con pareja o con su grupo de amigos, pues cuiden mucho amigos o traten mucho, no tirar basura, no venir a dañar este paisaje natural, a tirar, pues ahora sí que lo que ustedes traigan, basura, lo que sea, hay que cuidar mucho esto para que este tipo de lugares se siga preservando y sobre todo, pues bueno, continúe dando esta atención a los turistas porque, pues bueno, es algo que debe de perdurar, sobre todo para que más personas conozcan este tipo de lugares y pues vengan entusiasmados así como yo y ustedes también, pues puedan disfrutar. La verdad es que, pues está muy tranquilo venir para acá, esta comunidad está en Güemes, ya es el municipio de Güemes, Tamaulipas. Es una localidad que tiene muchos años, ya que se fundó en este, pues en este rincón de Tamaulipas, ya cuentan con su 93 aniversario. De hecho, hubo hace poco una cabalgata para festejar este aniversario de esta fundación, de esta localidad y, pues bueno, por eso se ve así de adornada, amigos. La verdad es que, eh, venir para acá vale la pena, vale la pena porque van a pasar un reto agradable en compañía de quienes los acompañan y sobre todo, pues bueno, el ambiente que ustedes pueden observar. La verdad es que lo que se ve no se juzga y lo que ustedes están viendo es un ambiente tranquilo, agradable y sobre todo, 100% familiar. Es ahí donde yo, el tamolipequero, su amigo, trata de ir a esos lugares para recomendarles a ustedes qué poder visitar, qué poder encontrar y sobre todo, pues facilitarles a ustedes sus opciones para conocer un poco más de todo lo que tiene en Tamaulipas. Amigos, ya vamos llegando a este centro recreativo, el Salto del Tigre, que se encuentra en el ejido del Olmo, en el municipio de Güemes, Tamaulipas. Este es el recibimiento que les digo que hay. La verdad es que es un lugar tranquilo, que los va a estar esperando con los brazos abiertos. Los pobladores de este lugar, sin duda, van a estar esperándolos a cada uno de ustedes, los amigos turistas, sobre todo cuando vienen en familia aún más. La tranquilidad, es lo que les mencionaba, es una tranquilidad. Es un ambiente 100% familiar y sobre todo, pues bueno, las familias se dan cita los fines de semana a este punto de Tamaulipas. Fíjense lo bonito que está ahí, sobre todo, pues el ambiente familiar 100% que se vive en este rincón de Tamaulipas. Estoy aquí con mi amiga Flor, amigos. Este es un, pues un local de productos que también aquí ofrecen al turista que viene a este centro recreativo. Amiga, ¿en qué días te pueden encontrar las personas que ven este video? Para, pues bueno, para que más o menos los orientes que te puedan hallar por acá. Bueno, en esta temporada solamente viernes, sábado y domingo. En vacaciones de verano ya será todos los días. ¿Y en qué horarios te pueden encontrar? Horarios de a partir de las 9 de la mañana a 7, 8 de la tarde. 7, 8 de la tarde. Así que, amigos, no lo piensen más. Cuando vengan aquí hay que consumir local para que así como nuestra amiga Flor, pues bueno, viene desde bien temprano a ponerse aquí, a ofrecer sus productos. Ustedes que vengan, pues a comprarle, hagan, ahora sí que hagan esta labor de apoyar al comercio local y sobre todo a las personas aquí de este lugar. Amiguita, ¿qué productos son los que ofreces tú aquí a las personas que ven este video? Bueno, nosotros les estamos ofreciendo el elote asado, elote cocido o hervido, como le puedan llamar. Tenemos trole elote, tenemos tositos preparados, fruta, cóscal de fruta, nachos preparados, refrescos, chamigomas, ruzas y entre otras. Pues ya escucharon, amigos, todos los productos que aquí está ofreciendo nuestra amiga en este lugar. Y pues, ¿qué invitación le haces a las personas que ven este video? Pues que vengan a disfrutar de este campo turístico, es un campo familiar y pues a la vez aquí les estamos ofreciendo los productos a la hora que lleguen en el horario mencionado. Que gusten, aquí estamos puestos para atenderlos lo mejor que ellos se merecen. Así es, pues bueno amigos, no duden más, los que ven este video pasen aquí con nuestra amiga, consuman aquí local y pues la invitación está abierta. Aquí los va a estar esperando nuestra amiga Flor y pues fíjense lo rico que está la verdad, fíjense la fruta que ya tiene aquí preparada. Los mangos también de temporada, las rusas que dice que ofrece, los tostitos también que aquí tiene y los elotes y trolelotes que aquí también ofrece nuestra amiga. Preparó un elotito y pues bueno, bien recomendado venir aquí con nuestra amiga, hay que apoyar el comercio local, sobre todo cuando vienen a este tipo de lugares. Fíjense el ambiente que les mencionaba, 100% familiar en este río, este centro recreativo, el Salto del Tigre. La verdad es que pues está muy emocionante, muy atractivo venir un fin de semana y sobre todo pues el agua de aquí está súper fría amigos. Uno si viene para acá con un, con su familia y todo, pues bueno puede pasársela muy agradable, sobre todo porque pues bueno, aquí te van a, los pobladores de este lugar te van a tratar de la mejor manera y sobre todo, pues bueno, tú en familia vas a pasar pues un rato muy agradable. La recomendación está hecha y bueno, el comentario también va para quienes vean este video, que cuiden mucho y eviten lo que es tirar basura para que este tipo de lugares, así como ustedes lo observan, pues perdure para los turistas y sobre todo para que más y más personas visiten este rincón de Tamaulipas que se encuentra en Güemes, en esta localidad del Olmo y pues bueno, nosotros andamos aquí para presentarles a ustedes todo lo que hay en Tamaulipas y que esta es otra opción más en la que tú y tu familia pueden venir a disfrutar en familia, sobre todo un sábado, un domingo y pues bueno, es algo muy conocido por las personas. Pues estoy aquí con mi amigo Iraí, él es el responsable de este centro turístico, este balneario muchos anteriormente le llamaban el salto del tigre, pero ahora veo que es el tigre, ¿cómo está eso amigo? El salto del tigre, ¿por qué el nombre amigo de este lugar? Pues es una historia muy atrás, muy atrás, de los anteriores, de los anteriores y así le pusieron el salto del tigre ¿Salto del tigre por algo en particular o...? Porque aquí salía el tigre, se agarró los animales aquí. Fíjense amigos, tiene un porqué, es el nombre de este lugar. Amigo, y las personas que ven este video, ¿qué días, en qué horarios pueden venir a este bonito lugar? Pues más, sábado y domingo son los más aventados, o sea, los que hay más gente turística que viene. Pero entre semana, pues también de 8 a 8. De 8 a 8, está abierto. Está abierto, sí. ¿Qué es lo que ofrecen a las personas que vengan a visitar a este lugar? ¿Qué es lo que ofrecen ustedes? Simplemente que esté el campo limpio y estacionamiento y... ¿Está limpio arriba los costados? Sí, 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 es lo que se observa. La cuota es de recuperación, es una cuota mínima. Es una cuota mínima de... estamos cobrando 40 pesos. Sí, 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 es sobre todo para que se preserve así el lugar, ¿verdad, amigo? Permanezca limpio el lugar y tener siempre limpio. Sí, sí, y ofrecerles una... a los turistas una opción, como se observa, limpia completamente, aseada, baños. Baños aquí, limpios, cabañas. Cabañas está. Cabañas está. Está muy bueno aquí el lugar. Me comentaban que hay mucha agua, está bien fresca, agradable, el ambiente es 100% familiar. ¿Qué invitación le hace a las personas, amigo, que vean este video? Pues que vengan, que vengan a pasearse y a conocer aquí el parque turístico de aquí, el Olmo. ¿En cuánto tiempo puede llegar una persona que vea este video que se encuentra en la capital de Tamaulipas? En una hora, hora y media aquí, de la ciudad de Vitoria, aquí al Olmo. Fíjense, es algo prácticamente fácil de fácil acceso. Lo que yo les decía a las personas que ven este video es que cualquiera puede llegar en cualquier tipo de vehículo. En un rato, en un rato llegar, sí. No necesariamente venir en camioneta, uno puede venir en cualquier tipo de vehículo. La verdad es que el acceso es algo fácil para llegar. No tiene mucho, no tiene mucho, pierde, el camino está agradable. Y como lo decía, amigos, cuando vengan a este tipo de lugares y como están los anuncios, recuerden mucho mantenerlos limpios, ¿verdad, amigo? Mantenerlos limpios, siempre limpios, la basura en sus tanques, todo. Eso va a facilitar mucho aquí a las personas que son ellos los que coordinan todo esto, para que ustedes que se den la vuelta, pues bueno, así como lo observaron en este video, lo sigan viendo así. Amigo, pues qué invitación ya por último le hace a las personas que se vengan, que las invitamos, que se vengan a conocer acá el Salto del Tigre. Y hay un charco azul que le dicen, un charco azul en la cueva. Sí, sí me comentaron que está muy bonito para allá. Ya yo creo que en otra ocasión vamos a andar nuevamente por acá. No, qué bueno. Ahí a ver si me hace la oportunidad de ir a conocer con usted y que las personas sobre todo vean este video. Vean el video, sí. Bueno, amigos, pues aquí voy a seguir grabando, demostrándoles lo que son las... Lo que son las palapitas, que son 18, me comentaban. Y, pues bueno, muchas gracias, amigo. Sí, gracias a ustedes que nos echen la mano a venir, a que venga la gente para acá. Bueno, pues es todo un ambiente familiar, amigos, como yo les decía. Las familias aquí se dan cita los fines de semana a disfrutar este lugar, la verdad. Es otra opción que hay, que se encuentra a tan solo 50 minutos de la capital de Tamaulipas. Y, pues bueno, es una opción más que tienen ustedes quienes ven estos videos para, pues bueno, que vengan y disfrutar en familia. La entrada está a tan solo 40 pesos por vehículo. Así que todos los que vengan dentro del vehículo ya no pagan. Van incluidos en el vehículo que ustedes puedan trasladar. Y como ustedes pueden observar, pues bueno, es de fácil acceso. Puedes venir en un carro bajito, en un carro normal. O bien, si no quieres batallar, pues bueno, venir en tu camioneta a disfrutar esta experiencia aquí al Salto del Tigre. Seguimos en este recorrido, amigos, fíjense. Al venir acá, a este rincón de Tamaulipas, pues bueno, el estacionamiento también me ha incluido ya con los 40 pesos de la cuota de recuperación. Esta cuota es únicamente para que este lugar, así como lo observan, perdure y sobre todo, pues siga 100% cómodo para todas las personas que vienen a este lugar. Aquí podrán encontrar también palapitas, estas palapitas es para que, pues bueno, los turistas una vez que pasen después del balneario, vengan a consumir sus alimentos. Y son 18 palapitas que nos comentaban nuestros amigos. También no tienen costo, ya van incluidas en esta cuota de recuperación. Y como lo mencionaba en un inicio, amigos, cuando ustedes hagan este tipo de visitas es bien importante no tirar basura, preservar, mantener limpio el balneario, tener una convivencia sana, respetada a los demás. Y además, acuérdense que este es un ambiente 100% familiar, en donde las familias que vienen a este lugar, pues lo que tratan es venir a relajarse, pasar un rato agradable y evitar cualquier tipo de situación. Para que este tipo de lugares, amigos, siga abierto a las personas, al turista y sobre todo, pues bueno, encuentren cada, pues encuentren esta tranquilidad, esto que ustedes observan. Y sobre todo, pues bueno, iban esta experiencia al venir a este punto de Tamaulipas. Tamaulipas, fíjense, aquí van llegando más turistas, como lo mencionaba, es un lugar 100% turístico, familiar. Y pues bueno, la invitación está abierta. Es un lugar muy amplio, hay muy buen lugar para estacionarse. Con 40 pesos uno puede venir a este lugar fácilmente, estar desde bien tempranito en familia. Y como lo decía mi amigo, para las 8 ustedes cierran, verdad, ya es el último 8 de la noche, porque es un ambiente familiar 100%. Vamos a hacer el recorrido, amigo, a las palapitas, para que se las muestres a las personas. Sí, 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 ellos están ubicados aquí en lo que es la parte de la entrada, hacen, están aquí, pues monitoreando, verdad, ustedes, qué turistas son los que entran, qué personas son las que llegan. Es un ambiente, pues, tranquilo, verdad, amigo. Tranquilo, aquí es familiar, tranquilo, nada más. Fíjense, está, 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 está todo muy bien. Entonces, desde acá tienen estos palapitas para, fíjense. Sí, 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 pues, cómo no, pues, es una opción, una opción para las familias. Y, digo, este video lo hacemos para que si hay alguien que no conocía este lugar, se den la vuelta. Y los que ya no habían venido por X o Y, se den una idea de que está bien cuidado. Y, pues, fíjense, la opción, nos decía que son 18 palapas, verdad, que están para los turistas. Estas palapas no tienen costo. No tienen costo para los turistas. ¿Que viene? Sí, sí, sí. ¿Que viene? Fíjense, amigos, desde la parte de allá, que se ven, todas las palapitas son, están igual. Tienen, tienen su techumbre, tienen su mesita, sus, sus, sus sillas. Y, pues, aquí pueden pasar después de, de, de estar un rato allá en lo que es el balneario. Pasan fácilmente aquí en familia, como la familia que se encuentra en la parte de allá atrás. Hacen su carne, se sientan, disfrutan y, pues, pasan un rato agradable. Muy bien. Fíjense, amigos, eh, toda una comodidad la que aquí nuestros amigos ofrecen. Todas las palapas cuentan con su techumbre, con su mesita para, para pasar el rato. Y también hay asadores, verdad, parrilla para, para que aquí vengan a asar su carnita asada, amigos. Así como a las familias de acá, fíjense. Es todo un ambiente familiar lo que ofrecen nuestros amigos. Y, pues, la invitación está abierta para todas las personas que ven este video. Aquí los van a estar esperando con los brazos abiertos, con esta misma, eh, con esta misma tranquilidad que ustedes observan. Así es por lo regular todos los días. Aquí nuestros amigos los van a estar esperando con los brazos abiertos, con esta calidad que ellos ofrecen al turista. Y, sobre todo, pues, bueno, aquí siempre van a ser bien recibidos, ¿verdad, amigo? Bien recibidos siempre. Para que se vengan para acá, para el Olmo, al Salto del Tigre. Aquí los van a estar esperando, claro que sí, fíjense. Está todo, todo muy bonito. Es la sierra, ¿verdad? La falda de la sierra están ustedes. Falda de la sierra, Sierra Madre. Fíjense, amigos. Es toda una aventura para quienes vean este video. Aquí los van a estar esperando. Para donde se hagan, para donde se hagan. Si volteo yo para acá, se ve bonito. Si volteo yo para acá, se ve bonito para todos lados. Que ustedes hagan esta visita. Se van a encontrar con estos frondosos árboles. Con esta tranquilidad. Con todas estas amenidades del lugar. Que les van a estar ofreciendo tan solo 40 pesos, amigos. Dense la oportunidad de venir y disfrutar en familia. Aquí nuestros amigos los van a estar esperando. Así es. Bueno, amigos. Pues nos vemos en una aventura más de su amigo el Tamaulipequero. Espero que les haya gustado este video. Saluditos a todos. Muchas gracias por darle like, suscribirse a este canal. Y nos vemos en una aventura más de su amigo el Tamaulipequero. Saludos. Saludos.